Sarah Sands era una mujer inglesa, madre soltera de cinco hijos, que durante años estuvo a la espera de que le fuera asignada una casa por los servicios sociales, hasta que finalmente en 2014 lo consiguió y pudo mudarse con los niños a un duplex en una finca en Silvertown, en el distrito de Newham al este de Londres. Empezaron a asistir a la escuela y a ser amigos en el tranquilo vecindario, donde también vivía Michael Plistead de 77 años, un anciano agradable y buen vecino, o al menos eso parecía. Era un personaje de alto perfil en la urbanización, que trabajaba en un kiosco de periódicos y baratijas. A menudo se sentaba en un banco enfrente del local, donde clasificaba los diarios y contrataba a algunos niños los fines de semana para que lo ayudaran. Su manera amable y servicial conquistó rápidamente a Sarah, quien solía llevarle comidas caseras a su apartamento y le hacía compañía, ya que el anciano vivía solo. Sin embargo bajo esa fachada de buen samaritano escondía sus más oscuras perversiones. El hombre le ofreció al hijo mayor de Sarah, Bradley de 12 años, un empleo en el centro comunitario donde trabajaba. Ella pensó que sería una buena oportunidad para el adolescente, ya que veía a Michael como un modelo a seguir. El muchacho estaba emocionado con su empleo y comenzó a pasar tiempo con el anciano, quien se ganó su confianza y la de sus hermanos gemelos Alfie y Reese de 11 años, a quienes invitó una tarde para que compartieran con él en su casa. Al cabo de unas semanas Bradley comenzó a presentar cambios de humor y actitudes muy extrañas. A menudo el adolescente se encerraba en su habitación y decía que no quería ver a nadie. Se la pasaba llorando, jalándose el cabello y pegándose en la cara. Además de eso el chico le dijo que ya no quería volver al trabajo en el centro comunitario. Ella seguía sin comprender las razones de su hijo pero le comentó que estaba bien, que podía dejar su trabajo. Lo único que Sarah quería era que todos sus hijos estuvieran bien. Unos días después de estos extraños cambios de actitud de Bradley, los gemelos de Sarah le dijeron que le tenían algo que contar. Ellos le comentaron que la tarde en la que habían ido a la casa de Michael, el hombre había hablado sexualmente de ellos. Sarah estaba sorprendida, obviamente creyó lo que sus hijos le estaban diciendo, pero también pensaba que Michael era una persona que se veía muy buena y todos en el vecindario lo tenían por buena persona. No podía creer lo que el hombre había sido capaz de hacer. Rápidamente fue con sus hijos a la policía para poner una denuncia. El hombre fue arrestado a pocas horas de que ella fuera a la comisaría bajo los cargos de abuso al infantil. Luego del arresto Bradley le habló a su madre, le dijo que él también le tenía que confesar que había sido víctima del abuso de Michael. Eso para Sarah fue la gota que derramó el vaso. Se sintió completamente traicionada. Este hombre simplemente se había acercado a su familia para hacerles daño. Durante las investigaciones realizadas por el oficial Perry Bento de la policía metropolitana, se supo que Michael no solamente había acercado de los tres hijos de Sarah, sino también había agredido sexualmente a otros chicos. El hombre era un acercador convicto que había cambiado su nombre real, el cual era Robin Mould, mientras estaba en libertad condicional, luego de haber sido condenado durante 30 años por delitos sexuales. Tenía 24 condenas anteriores contra menores de edad, que se remontaban a las décadas de 1970 y 1990. Cumplió sentencias entre 9 meses y 6 años, por delitos sexuales que incluían atentado al pudor contra dos adolescentes de 14 y 16 años y epidemia. Sin embargo, en la zona donde vivía, incluido el ayuntamiento que lo albergaba, nadie sabía de su pasado. Según los informes, Michael se integró en el este de Londres, donde vivió como un vecino amable y familiar, y cambió su nombre para ocultar su enfermizo pasado, consiguiendo un pasaporte y una licencia de conducir nuevos. A pesar de haber iniciado los procesos legales en contra del sujeto y de conocer su historial, el juez del tribunal de la corona le concedió la libertad bajo fianza y le permitió regresar a su apartamento, mientras que esperaba el juicio por los cargos de agresión sexual contra los hijos de Sara. El hecho de que el agresor de sus hijos estuviera en libertad hizo que Sara se pusiera muy nerviosa. La policía le recomendó a la mujer que se mudara del edificio junto con sus hijos. Sara optó por irse a casa de su madre, pero le parecía algo surrealista. Ellos, que eran las víctimas, habían tenido que irse del lugar y cambiar de nuevo su estilo de vida. Sara ya no creía en la policía ni en el sistema de justicia. Pensaba que las cosas no iban bien, y como le repito, estaba muy asustada y temía muchísimo por la seguridad de sus hijos. Fue por eso que un día la mujer decidió que tenía que tomar la justicia por su propia mano. Era el 10 de noviembre de 2014, cuando Sara se tomó dos botellas de vino, según comentó, para darse valor, y fue al departamento de Michael. Llevaba una capucha cubriéndole la cabeza y un cuchillo. La mujer fue captada por las cámaras de seguridad cuando ingresó al apartamento del anciano. Inicialmente había planeado amenazarlo para que se declarara culpable de los cargos y les evitara a sus hijos la terrible experiencia de tener que testificar en la corte. Sin embargo, al confrontarlo, el hombre se reía y le dijo que los niños eran unos mentirosos que estaban intentando arruinar su vida. Cuando Michael estaba burlándose de la situación, Sara instintivamente le mostró el cuchillo. Cuando el hombre vio el arma, se levantó de donde estaba sentado e intentó sujetar a la mujer, pero ella reaccionó rápidamente y le pegó en la cara con el cuchillo. Luego de esto, tomó el arma y le llamó al hombre 20 veces. Fue un impulso de rabia que tuvo en ese momento. Luego de darle las 20 pulgadas, Michael comenzó a arrastrarse hacia la puerta de salida del apartamento, pero no pudo llegar a esta y quedó muerto en uno de los pasillos. Luego del ataque y al ver que el hombre ya estaba sin vida, Sara decidió ir a la policía para entregarse. Llegó a la comisaría unas horas después. Todavía tenía puesta la ropa que estaba llena de sangre y además le entregó a las autoridades el cuchillo con el cual le había quitado la vida a Michael. Durante el primer interrogatorio, ella dijo que no tenía intenciones ese día de quitarle la vida al anciano. Solamente quería amenazarlo con que él tenía que declararse culpable, pero como vio que se estaba burlando de toda la situación, ella no pudo aguantarse y por eso le quitó la vida. Inmediatamente la mujer fue detenida por el cargo de asesinato y los oficiales se dirigieron al apartamento de Michael para poder hacer el levantamiento de su cuerpo. Durante su juicio en junio de 2015, la mujer sollozó en el estrado de los testigos e insistió que no había tenido la intención de lastimar al hombre cuando fue a su departamento esa noche. Dijo al jurado que había ido allí solamente para rogarle que admitiera sus crímenes y evitar que sus hijos tuvieran que ir a la corte. Pero cuando el sujeto ignoró su pedido y se burló, ella perdió el control y lo apagó. El 29 de septiembre de ese año, luego de deliberar durante tres días, el jurado compuesto de 10 mujeres y dos hombres, absolvió a Sara por el cargo de asesinato, pero la declaró culpable de homicidio involuntario y fue condenada a tres años y medio de prisión. La madre lamentó lo que había hecho y lloró tras escuchar la sentencia. Para tomar la decisión, el jurado consideró el estado mental alterado en el que se encontraba la mujer en el momento en el que ocurrieron los hechos. El juez comentó que estaban ante un caso excepcional, ya que la acusada se había entregado rápidamente a las autoridades, a pesar de tener un gran episodio de estrés. Había dado detalles de cómo había ocurrido el asesinato y había entregado el arma del crimen. También dijo que en ningún momento Sara había cuestionado su participación en el asesinato de Michael. Ella siempre había dicho que era la responsable y nunca había incluido a otras personas. Además de esto, no trató de limpiar la escena del crimen ni de esconder las pruebas. Para el juez, era una persona que actuaba con mucha coherencia a sus palabras y él creía que en efecto ella no quería asesinar al hombre. Sea como sea, ella recibió su sentencia de parte del jurado. Eso sí, unas semanas después, un tribunal supremo pensó que esta sentencia era muy suave, así que le dio a Sara más años de cárcel, específicamente siete años y medio. Los jueces alegaron que la mujer había tratado de ocultar evidencias al llevarse el cuchillo que usó para infligir las heridas fatales. También dijeron que llevar el arma al apartamento tenía intenciones de causar daños y además no había hecho nada para ayudar a la víctima, ya que ni siquiera llamó a los servicios de emergencia. Como madre soltera tras las rejas, sus cinco hijos quedaron bajo la custodia de su abuela mientras ella cumplía su condena. Los niños la veían una vez al mes en visitas regulares a la prisión. Finalmente, tras cumplir su sentencia y reunirse de nuevo con su familia en 2022, Sara se unió a campañas dedicadas a exigir cambios en la legislatura en Inglaterra, con respecto a la posibilidad que tenían los abusadores sexuales de cambiar su nombre para esconder sus delitos. Luego de siete años de silencio, Sara habló sobre su experiencia en distintos medios de comunicación. Recordó el asesinato en un nuevo documental de la BBC, llamado Killy My Children's Answer. Señaló que si bien estaba arrepentida de lo que había hecho, también estaba muy tranquila, porque sabía que había sacado un abusador de las calles y que este hombre ya no iba a lastimar a más niños como había lastimado a sus hijos. Comentó que ella misma se entregó a la policía y asumió toda la responsabilidad porque su madre la había educado para que tomara responsabilidad de sus actos. Dijo que el tiempo en la cárcel había sido muy difícil, que había extrañado mucho a sus hijos y que antes de que ella entrara en prisión era una familia muy unida, pero evidentemente estando ella en la cárcel las cosas habían cambiado mucho y la estancia de la mujer en prisión no solamente la había marcado a ella, sino también a sus hijos. En ese mismo documental, los valientes hijos de Sarah renunciaron a su derecho al anonimato para apoyar a su madre y dijeron que había sido muy difícil para ellos crecer sin ella. Bradley, de 19 años, comentó que cuando se enteró que su madre había apuñalado al hombre que le hizo daño a él y a sus hermanos, se sintió orgulloso de ella. Para todos ellos, Sarah era una heroína. Los gemelos advirtieron que a pesar de que no tenían cerca a su mamá, se sintieron más seguros, luego de saber que el sujeto que les había hecho daño ya no estaba y podían salir a la calle sin temor de toparse a la vuelta de la esquina con su agresor. Para ellos, el estado tenía mucha responsabilidad por lo ocurrido, al permitir que el delincuente se instalara en la finca donde había niños y una escuela cerca. Señalaron que si hubiesen investigado sus antecedentes, dicha tragedia se hubiera evitado y ellos podrían haber estado con su madre. Actualmente, la familia Sanz trata de olvidar el pasado y de aprovechar al máximo los momentos juntos, los cuales les fueron robados durante siete años.